Este es un mensaje para el ministro Padrino. Usted tiene el futuro de la libertad de Venezuela en sus manos. Hágalo correcto. Meter presa a María Corina o al mundo, o tirarle los tanques a su propio pueblo que solamente está exigiendo que se respeten los resultados de las elecciones es un gran error que van a pagar sus hijos, sus nietos y sus generaciones. La única vía honorable es oír lo que le están diciendo los países vecinos, incluyendo Estados Unidos. Que muestren los números de los votos, y si no, que concedan la victoria. Que le den la victoria a la oposición. Escucha la voz de su pueblo venezolano. Póngase del lado correcto de la historia. Hágalo bien por el beneficio suyo y el de sus futuras generaciones. Más allá del beneficio que le va a traer a ese pueblo venezolano que tanto lo merece y al que usted pertenece.